Me sigues amando Me sigues amando Quiero comenzar con esto Hace unos días, apenas Estuve en la gruta Donde se apareció San Miguel Arcángel En el Monte Gargano Al sur de Italia Estuvimos ahí Un grupo aproximadamente de unas 400 personas Celebrando la Santa Eucaristía Hubo un momento especial de oración Donde le pedíamos a San Miguel Arcángel Y a los nueve coros angélicos Su protección No solo para las 400 almas Que estábamos ahí Sino para todas las familias del mundo Y quiero que sepan Que hubo un momento especial Donde pedimos Por cada uno de ustedes Y le pedimos a San Miguel Arcángel Que hiciera descender Los nueve coros angélicos A tus familias A tus hijos A tus trabajos A tus proyectos A tus apostolados Y a toda tu vida Ahí los tuvimos presentes Y pedimos al príncipe De la milicia celestial Que si signara Y sellara Con su espada Yamiante Puertas Y ventanas De sus casas Para que sus hogares Se convirtieran En moradas divinas Donde solo Los hijos de Dios Pueden reinar Y no hubiera más lugar A los espíritus demoníacos Así que estuvieron presentes En la gruta De San Miguel Arcángel En el monte Gargano Ahí San Miguel Se apareció cuatro veces La primera aparición Ocurre En el año 490 Se le aparece Al obispo San Lorenzo Debido A un milagro Ocurrido En la gruta El obispo Convoca Tres días De oración Y ayuno Van en peregrinación Y San Miguel Se le aparece Y le dice Soy el príncipe De la milicia celestial Y por voluntad Divina He bajado Del cielo Para consagrar Esta gruta Por mí mismo Porque aquí Debe levantarse Un santuario Para Dios Y vendrán De todo el mundo A celebrar La santa Eucaristía Estas palabras Proféticas Del Arcángel San Miguel Al día de hoy Se siguen cumpliendo En esa gruta Estuvo también San Francisco De Asís Santa Teresita Del niño Jesús El santo Padre Pío De Piel Trelchina Juan Pablo Segundo Papa Benedicto Dieciséis Juan veintitrés María Ágreda Y muchos Santos Y santas A través De la historia Que han ido A cumplir Las promesas De San Miguel Arcángel Príncipe De la milicia Celestial Finalmente San Miguel En ese lugar Se apareció Cuatro veces Haciendo milagros Portentosos Para gloria De Dios Y en esa gruta Ustedes Han quedado Consagrados A la protección Del príncipe De la milicia Celestial ¿Les parece bien? Pues démosle un aplauso A San Miguel Bien merecido Nuestro protector El jefe De la milicia Y voy a partir De este principio Muchos De nuestros Hermanos En la fe No saben Que cuando Nuestro Padre Celestial Creó A los Santos Ángeles Del cielo Espíritus Purísimos De luz Y de belleza Armónica Los ángeles Al principio No gozaban De la visión Beatífica ¿Qué significa Esto? Los ángeles Cuando Fueron Creados No podían Ver a Dios Igual que Nosotros Tampoco Le podemos Ver Mientras Mientras Estemos En esta Tierra De paso En el exilio No podemos Verle Hasta que Partamos De esta Tierra Si pasamos La prueba De amor Y de Fidelidad A Dios Pues cuando Dios Creó A los ángeles Antes De que La Santísima Trinidad Colocara Los cimientos De la creación Primero Colocó Los cimientos De la Santa Obediencia Y los ángeles Tuvieron Que pasar Por una Prueba De amor De fidelidad En razón De la virtud De la Señora Obediencia Nuestros Primeros Padres Adán Y Eva También Tuvieron Que pasar Por la Prueba De la Obediencia Y esa Esa Es la Puerta Angosta Del evangelio También Para todos Nosotros Siempre La obediencia Y los ángeles Tenían Que mostrar A Dios Fidelidad Adhesión Los ángeles Habían sido Creados De la Nada Y Dios Les infunde Una Luz Infusa En la Cual Ellos Tenían Conocimiento De sí Mismos Y Conocimiento De las Virtudes Divinas De tal Manera Que ellos Conocían A Dios Por Ciencia Infusa Pero no Gozaban De visión Beatífica No le Podían Ver Si Los ángeles Superaban La prueba De obediencia De fidelidad Que el padre Les había puesto Entonces Ellos Podían Pasar A lo que Se llama En el Antiguo Testamento El Tercer Cielo Es decir El Trono De Dios Y Entonces Los ángeles Iban a Recibir La Gracia Del Don De la Visión Beatífica En un Primer Momento Todos Los ángeles Al Contemplar Las Perfecciones Divinas Y toda La Belleza Su Luz Su Fuerza Su Poder Que no Dependía De ellos Sino De aquel Que les Había Creado Los ángeles Se Empequeñecieron Se Anonadaron Le Adoraron Le Glorificaron Le Exaltaron Y Le Reconocieron Pero Entre Ellos Estaba El Ángel Primogénito Y El Ángel Primogénito Era Uno De Los Siete Príncipes De La Milicia Celestial Y El Ángel Primogénito Era El Más Esplendoroso El Más Bello Y El Depositario De Todas Las Gracias Angélicas Y De Ese Ángel Primogénito Los Demás Ángeles Recibirían El Depósito De Las Gracias Divinas Cuando Este Ángel Se Miró A Sí Mismo Y Vio Su Esplendor Su Belleza Su Gracia Y Su Fuerza Vio Que Era Mayor Que Todos Pero A Él Le Costó Trabajo Humillarse Y Empequeñecerse Delante De Aquel Que Lo Había Creado Pero Como Todos Lo Hicieron Él También Se Postró Pero No Por Amor No Por Obediencia Voluntaria Sino Sino Porque No Tenía Opción Lo Que Pasa Que En Este Ángel Apenas Estaba Desarrollando El Germen De La Maldad Que Él Mismo Estaba Albergando En Su Corazón Soberbio Todavía La Fuerza Del Pecado No Tenía La Fuerza Suficiente Para Revelarse Abiertamente Aquel Que Lo Había Creado Hasta Este Momento Los Ángeles Gozaban De Armonía Y De Paz Al Servicio De Dios Pero Venía La Prueba Y La Prueba A La Que Dios Padre Sometió A Los Ángeles Fue La Siguiente Y Quiero Que Presten Mucha Atención Cuando Nuestro Padre Reúne A Toda La Corte Angélica Les Presentó A Su Hijo Jesucristo El Verbo Hecho Carne Se Los Presentó En Sus Dos Naturalezas Divina Y Humana En Una Verdadera Unión Hipostática Como Una Sola Persona La Persona Del Verbo Encarnado Cuando Todos Los Santos Ángeles Contemplaron La Visión Del Verbo Encarnado Se Les Pidió Que Se Postraran Ante Él Lo Adoraran Como Su Rey Y Como Su Dios Entonces Los Ángeles Se Postraron Pero Solo Uno Quedó De Pie Y Gritó Con Todas Sus Fuerzas Ante Un Hombre De Naturaleza Humana Inferior A La Mía Yo No Me Postro Entonces Le Gritó Con Voz Luciferiana A Todos Los Ángeles Que Que Revelaran Que No Podían Postrarse Ante Una Naturaleza Humana Ellos Que Eran Seres De Naturaleza Angélica Y Espíritus Purísimos Entonces Un Tercio De Ángeles Le Escuchó Y Creyendo A Las Palabras Venenosas De Este Espíritu Y Empezaba A Perder Su Belleza Y Su Luz Se Revela Y No Dobla La Rodilla Ante El Verbo Encarnado Entonces Dios Padre Al Ver Como Su Ángel Primogénito Llamado Luz Bella Estaba Contrariando A Los Espíritus Angélicos Para Revelarse Ante Jesucristo Y No Reconocerlo Como Su Señor Y Como Su Dios Y Creador Y Su Rey Entonces Dios Padre Experimentó Un Profundo Dolor Era Tanta La Belleza Que Había Depositado Que Vamos A Leerlo Directamente Del Texto Sagrado Para Para Que Vean De Que Manera Fue Creado Luz Bella Y Cuán Grande Fue El Dolor De Dios Porque Este Ángel Primogénito No Quiso Reconocer Que Dios Lo Había Creado Escuchemos Lo Que Dice El Profeta Ezequiel En El Capítulo 28 Versículo 12 Dice Dios Padre Eres Y Eras Un Modelo De Perfección Lleno De Sabiduría Y Hermosura Perfecta Estabas En El Edén En El Jardín De Dios Adornado Con Piedras Preciosas Topacio Diamante Ópalo Berilio Amatista Zafiro Rubí Y Onix De Oro Labrado Eran Tus Joyas Desde El Día En Que Fuiste Creado Eras Un Querubín Protector De Alas Extendidas Yo Te Había Puesto Sobre Las Montañas De Dios Caminabas Entre Piedras De Fuego Intachable Era Tu Conducta Porque Dios No Creó Al Diablo Él Creó Un Ángel De Luz Perfecto Intachable En Su Conducta Pero También Los Ángeles Como Nosotros Fueron Creados En Libertad Y También Los Ángeles Tenían Libertad De Elegir Entre El Bien O El Mal Por Eso Dios Padre Dice Tu Conducta Al Principio Era Intachable Desde El Día En Que Fuiste Creado Hasta Que Apareció La Maldad En Ti Y Te Pervertiste Al Prosperar Tus Negocios Porque Empezó A Sembrar Cizaña Entre Los Ángeles Al Prosperar Tus Empresas Entonces Te Pervertiste Quedaste Lleno De Toda Maldad Quedaste Lleno De Violencia Y De Todo Tipo De Pecados Entonces Yo Te Expulse De Las Montañas De Dios A Ti El Querubín Protector Te Hice Desaparecer De Entre Las Piedras De Fuego La Belleza Te Llenó De Soberbia De Orgullo Quedaste Enseguecido El El Esplendor Echó A Perder Tu Sabiduría Entonces Yo Te Arrastré Por Tierra Y Te Convertí En Un Objeto De Burla Para Los Reyes Has Has Cometido Muchos Delitos Has Comerciado Injustamente Profanando Así Tus Santuarios Ahora Hará Que Brote De Ti Un Fuego Que Te De 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 Te Reduciré A Cenizas En Medio De La Tierra Ante Quienes Te Contemplan Y Todos Los Que Te Conocían Quedarán Sorprendidos Este Pasaje Del Libro De Ezequiel Nos Describe Lo Que Era Luz Bella Y Como Dios Mismo Describe Su Belleza Con La Que Fue Creado Y Como Él En Su Rebeldía En Su Orgullo Y En Su En 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 Lidia Al Ver Al Verbo Encarnado No Lo Pudo Soportar Saben Por Qué Porque Si El Verbo Se Iba Encarnar Que Significaba Eso Que Dios Padre Iba A Crear Ya No Ángeles Sino Hijos Y Eso No No Pudo Soportar El Demonio Ellos Como Ángeles Son Superiores En Gloria A Nosotros Mientras Nosotros Estamos En Esta Tierra Pero Lo Que Muchos No Saben Es Que Los Santos Ángeles De Dios No Tienen La Dignidad De Ser Hijos Legítimos De Dios Ellos Son Creaturas De Dios Angélicas Bellísimas Perfectas Seres De Luz Espíritus Purísimos Pero No Tienen La Dignidad De Ser Hijos De Dios En Cambio Tú Y Yo No Solo Somos Creación De Dios Sino Que Dios Nos Hizo Sus Hijos Legítimos Pero No Solamente Eso Lo Que No Pudo Soportar Lucifer Es Que Nos Iba Crear A Nos Otros Como Sus Hijos Y Tendríamos Un Lugar Más Elevado Que Ellos En La Patria Celestial Yo Les Pregunto Esta Mañana Que Es Más El Ángel O El Hijo El Hijo Y Nosotros Somos Hijos De Dios No Somos Ángeles Somos Hijos Tenemos Una Dignidad Muy Superior A Los Ángeles Porque Los Ángeles Fueron Creados Por Dos Razones Para Gloria Adoración Contemplación Y Servicio De Dios Y Fueron Creados Con La Misión Y La Tarea Específica De Cuidar De Nosotros Los Hijos De Dios Eso Eso Le Gusto A Satanás Él Quería Esa Dignidad Que El Padre Tenía Reservada Para Nosotros Pero Lo Que Más Le Disgustó Es Que Él Tenía El Conocimiento Perfecto Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo De La Sacrosanta Trinidad Y Él Adoraba La Naturaleza Divina Desde Su Naturaleza Angélica Pero Cuando El Padre Les Presenta La Segunda Persona De La Santísima Trinidad Al Verbo Hecho Carne Como Nosotros Él No Lo Pudo Creer Ni Aceptar Que 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 La Segunda Persona De La Santísima Trinidad Va Adquirir Naturaleza Humana Y La Va A Elevar A Un Plano Tan Alto De Poder Participar Nosotros Como Hijos De La Misma Naturaleza Divina En El Hijo Esto Él No Lo Podía Entender Y Cuando El Padre Les Presenta El Verbo Encarnado Y Que Jesús Una Vez Encarnara Cuando Él Retornara Al Cielo No Es Que Iba Dejar Su Naturaleza Humana Y Volvería A Recobrar Su Naturaleza Divina No Sino Cuando El Verbo Viniera Y Se Encarnara Y Tomara Carne Humana Y Hiciera Hombre Como Nosotros Sin Dejar De Ser Dios En En Perfecta Unión Hipostática De Dos Naturalezas En Una Sola Persona Divina Y Humana Cuando El Verbo Retornara Al Trono Eterno Del Padre El Verbo Conservaría Su Naturaleza Divina Y Su Naturaleza Humana Les Les Poca Cosa Están Dándose Cuenta Hasta Donde Fuimos Elevados Entonces Satanás No Lo Pudo Comprender Por Eso Cuando El Padre Eterno En Su Amor Y Misericordia Les Presenta Al Verbo Encarnado En La Eternidad Ellos Lo Rechazan Y Todos Los Ángeles Corrían El Peligro De Pervertirse Porque Lucifer Tenía Mucha Fuerza Y Poder Sobre Ellos Pero Entonces Cuando Los Ángeles Están A Punto De Caer Aparece Por Lo Más Alto Del Cielo San Miguel Arcángel Gritando Con Una Voz Solemne Que Llenaba Todo El Cielo Quien Como Dios Quien Como Dios Cuando Los Ángeles Escucharon Las Palabras De San Miguel Arcángel Que Gritaba Por Lo Más Alto Del Cielo Quien Como Dios Eso Les Dio Una Luz Tremenda Para Darse Cuenta De Quien Eran Ellos Y Que Habían Sido Creados De La Nada Y Que Todas Las Gracias Gracias Virtudes Fuerzas Honores Y Glorias Que Poseían No Era Por Ellos Sino Por Aquel Que Los Había Creado Entonces Dos Tercios De Ángeles Se Levantaron Y Se Unieron A San Miguel Arcángel Pero Un Tercio De Ángeles Miles Y Miles Y Millones De Ángeles Se Levantaron Y Se Fueron Con Lucifer Entonces San Miguel Arcángel Vio Como La Corte Celestial Angélica Estaba Dividida Entonces San Miguel Arcángel Les Dio Un Gran Discurso Una Predica A Todos Los Ángeles Para Que Recapacitaran Pero Meditemos En El Quien Como Dios Cuando San Miguel En Su Estandarte Dice Quien Como Dios No Fue Una Simple Frase Que Surge De La Nada Solo Aquel Que Ha Contemplado Que Ha Meditado Que Ha Reflexionado Sobre Las Virtudes Divinas Y Sobre Su Nada Puede Decir Quien Como Dios Porque La Grandeza De San Miguel Arcángel Príncipe De La Milicia Celestial Su Grandeza Su Gloria Su Luz Y Su Poderío No Consiste En Eso La Verdadera Grandeza De San Miguel No Está En Su Gloria Y En Su Fuerza Angélica La La Verdadera Grandeza Y Virtud De San Miguel Arcángel Fue Su Pequeñez Su Humildad Su Sencillez Porque Cuando Fue Creado Se Miró A Si Mismo Se Humilló Delante De Dios Y Le Dio Gloria A Su Creador Y Desde El Primer Instante En Que San Miguel Fue Creado Al Verse Tan Bello Y Tan Hermoso No Se Cansaba De Agradecer Glorificar Amar Aquel Que Le Había Creado A Diferencia De Luz Bella En Vez De Imitar El Ejemplo De San Miguel Y Al Mirar Su Esplendor Y Postrarse Ante Dios Y Reconocer Que Todo Lo Que Posee Es Donde Dios Se Embaneció Se Llenó De Soberbia Y En Vez De Contemplar A Dios Se Contempló A Si Mismo Hermanos Mucho Cuidado No Te Contemples Nunca A Ti Mismo No Te Mires A Ti Mismo Porque Cada Vez Que Te Contemplas A Ti Mismo Estás Entrando En En Terreno Luciferiano Por Eso San Miguel Gritó Quien Como Dios Porque Él Había Orado Meditado Contemplado Sobre Manera Las Perfecciones Divinas Y Su Pequeñez Y Su Nada Delante De Aquel Que Es Todo Cuando Los Ángeles Escucharon El Grito Quien Como Dios Comprendieron La Enseñanza Y La Predicación Que En El Cielo San Miguel Le Dio A Los Ángeles A Partir De Ese Momento Los Ángeles Lo Proclamaron Su Salvador Porque Gracias A Su Grito Quien Como Dios Y A Su Predica En El Cielo Los Hizo Entender Y Volver A Su Puesto Angélico Entonces El Otro Bando De Ángeles Negros Dañados Por La Serpiente Letal No Hicieron Caso A Las Palabras De San Miguel Arcángel Sino Que El Demonio Pronunció También Su Discurso Y Quieren Saber Lo Que Le Dijo A Los Ángeles Pues Vayamos A La Escritura Porque Todo Está En La Palabra De Dios No Digo Nada Que No Este Revelado En La Escritura Y Esto Es Doctrina Del Magisterio De Nuestra Madre Iglesia Católica Ahora Ahora Vamos 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 El Profeta Isaías El Profeta Isaías En El Capítulo 14 Nos Revela Cuáles Fueron Las Palabras Luciferianas Y Lo Que Satanás Le Propuso Al Tercio De Ángeles Que Creyeron En Él Estas Fueron Sus Palabras Primero Dice La Denuncia Tu Esplendor Ha Caído En El Abismo Con La Música De Tus Arpas Tu Colchón Serán Los Gusanos Las Lombrices Tu Manta Como Has Caído Del Cielo Estrella Brillante Hijo De La Aurora Como Estás Derribado Por Tierra Opresor De Las Naciones Atención Tú Que Pensabas En Tu Interior Escalare Los Cielos Levantare Mi Trono Por Encima De Las Estrellas De Dios Me Sentare En En El Monte De La Reunión En La Morada Divina Subire A Lo Más Alto De Las Nubes Y Seré Igual Que El Altísimo Que Les Parecen Sus Palabras Lucifer Le Gritaba A Los Ángeles Yo Subiré A Lo Más Alto Del Trono De Dios Me Igual A Dios Y Yo Seré Tu Rey Y Ustedes Serán Mis Príncipes Por eso Jesús En el Evangelio De San Juan Dice Que el Diablo Desde el Principio Es Mentiroso Porque es El Padre De La Mentira Quien Puede Destronar A Dios Quien Puede Ser Igual A Dios En Que Hora Pudo Entrar En Las Mentes Angélicas La Soberbia Satánica De Creer Que El Podía Destronar A La Santísima Trinidad Pero Ellos Le Creían Porque Estaban Cargados De Soberbia Subiré A Lo Más Alto De Las Nubes Seré Igual Que El Altísimo Como Has Caído Del Abismo A Lo Más Hondo De La Fosa Los Que Te Ven Se Quedarán Mirando Y Hacen Esta Reflexión Sobre Ti Este Era El Ángel Y Mira En Lo Que Ha Terminado El Que Era La Luz Purísima Del Alba Radiante De La Aurora Ahora Es La Estrella Oscura En Las Profundidades Del Infierno Entonces Dios Padre Al Ver El Terrible Sisma Dos Tercios De Ángeles Con San Miguel Y Un Tercio Con Lucifer En Su Amor Y En Su Misericordia Escuchen Bien Esto Dios Padre Que Está En Un Eterno Presente Porque Dios No Tiene Pasado Ni Futuro Él Es Un Eterno Presente Entonces Entonces El Padre Queriendo Darles Una Segunda Oportunidad A Los Ángeles Rebeldes Y A Lucifer Después De Que Rechazaron Al Verbo Encarnado El Padre Eterno Les Da Una Segunda Oportunidad Esto Ocurrió En El Cielo En La Eternidad Y Te Has Preguntado Cuál Fue La Segunda Oportunidad Que Les Dios Padre Entonces El Padre Celestial Queriéndolos Hacer Recapacitar Y Que Se Volvieran A Las Filas De La Milicia Celestial Para Que No Se Perdieran Eternamente En Un Segundo Momento De Amor Les Mostró A La Inmaculada A La Santísima Virgen María Tal Como San Juan En El Libro De Apocalipsis Capítulo 12 Se Los Voy A Leer Para Que Lo Tengan Presente Porque Sé Que Están Tomando Nota En El Capítulo 12 Juan Contempló Lo Que Sucedió En Aquel Momento Una Gran Señal Apareció En El Cielo Una Mujer Vestida De Sol Con La Luna Bajo Sus Pies Y Con Una Corona De Doce Estrellas Sobre Su Cabeza Esta Señal Que Es La Mujer Vestida De Sol Estaba Encinta Y De Quien Esta Encinta De Jesús El Verbo Encarnado Se Las Presentó Como La Madre Del Verbo Encarnado Y La Madre De Dios La Teotocos Para Que Los Ángeles La Reconocieran Como Su Reina Y Si Ese Tercio De Ángeles Pervertido Por Lucifer La Reconocían Como Su Reina Hubieran Pasado La Prueba Y Hubieran Pasado A La Visión Beatífica Pero En Ese Momento Satanás Gritó Ante Esta Yo No Me Postro Y Los Ángeles Rebeldes Junto Con Lucifer Por Primera Vez En La Eternidad Profirieron Palabras Tan Hirientes Contra La Madre De Dios La Inmaculada Que Nosotros No Haremos Presentes Porque Hasta El Solo Pensar En Ellas Es Una Ofensa A La Inmaculada A La Teotocos A La Madre De Dios Nuestra Madre Purísima Entonces Rechazaron A La Santísima Virgen María Y Quiero Leerles Textualmente Cuáles Fueron Las Palabras Luciferianas En Ese Momento De Tanto Dolor Porque Los Ángeles Mismos Que Estaban Con San Miguel No Podían Creer Lo Que Estaba Diciendo Lucifer Así Que El Padre Les Mostró La Gran Señal La Mujer Del Apocalipsis La Mujer Vestida De Sol Con La Luna Bajo Sus Pies Para Que La Reconocieran Como Su Reina Y Por Medio De Ella Fueran Salvados Pero Ellos La Rechazaron Para Salvar A Los Ángeles Tribulados Y Vacilantes San Miguel Grito Nuevamente Ante Todos Veneremos A Esta Mujer Singular Y Bendita La Inmaculada Que Será La Obra De Arte De La Santísima Trinidad La Madre Futura Del Verbo Divino Y Nuestra Futura Y Gloriosa Y Admirable Reina Arrodillémonos Ante Los Planes Divinos Que Recaen Sobre Ella Estas Fueron Las Palabras De San Miguel Arcángel Que Invitaba A Los Mismos Ángeles Rebeldes A Que Reaccionaran Antes De Que Fuera Demasiado Tarde Y Se Perdieran Eternamente En El Infierno No Grito Lucifer Nunca No Nunca Serviré A Una Naturaleza Inferior A La Mía Jamás Reconoceré A Esta Mujer Respondió Lucifer Con Ira Con Envidia Y Cargado De Celos A Su Grito Lucifer Y No Se Unieron Los Ángeles Rebeldes Entonces Dios Padre Con Sumo Dolor Al Ver La Rebeldía De Lucifer Y De Los Ángeles Que Ni Aún La Visión Anticipada De Su Reina Les Hacía Recapacitar Dios Padre Dijo Bien Pues Esta Mujer A La Que Has Negado Veneración Y Respeto Será Aquella Que Te Aplastará La Cabeza Y Por Ella Serás Vencido Y Aniquilado Un Aplauso A La Virgen María La Que Aplasta La Cabeza Al Dragón Por Ella Serás Vencido Bendita Sea Nuestra Madre Como No Amarla Como No Quererla Esta Mujer Te Aplastará La Cabeza Y Por Ella Serás Vencido Porque Si Por Tu Soberbia Entrará La Muerte En El Mundo Del Futuro Por Su Humildad Entrará La Vida Y La Salud A Todos Los Mortales Los Cuales Gozarán Del Premio Y La Corona Que Tú Y Los Tuyos Han Perdido Y En Ese Momento Se Entabló Una Batalla En El Cielo Escuchemos Lo Que Dice Apocalipsis Versículo Siete Se Entabló Entonces En El Cielo Una Batalla Miguel Y Sus Ángeles Entablaron Combate Contra El Dragón Lucharon Encarnizadamente El Dragón Y Sus Ángeles Pero Fueron Derrotados Y Los Arrojaron Del Cielo Para Siempre Y El Gran Dragón Que Es La Antigua Serpiente Que Tiene Por Nombre Diablo Y Satanás Y Que Anda Seduciendo A Todo El Mundo Fue Arrojado A La Tierra Junto Con Sus Ángeles Y En El Cielo Oí Una Fuerte Voz Que Decía Ya Está Aquí La Salvación Y El Poder Y El Reino De Nuestro Dios Y Así Satanás Y Ese Tercio De Ángeles Fueron Arrojados Para Siempre Del Cielo Inmediatamente Dios Padre Colocó A San Miguel Arcángel En El Lugar Y En El Puesto Que Debería Tener Luz Bella Eternamente Pero Por Su Mentira Y Maldad Lo Había Perdido Eternamente Entonces San Miguel Fue Puesto Al Frente De Los Nueve Coros Angélicos Y En El Mismo Instante Que Lucifer Fue Arrojado Al Infierno Se Transformó Como Ya Escuchamos En El Dragón De Color Rojo Con Siete Cabezas Esas Siete Cabezas Tienen Varios Significados Primero Los Siete Pecados Capitales Segundo Son Los Siete Príncipes Demoníacos De Las Siete Legiones Demoníacas Mientras Que San Miguel Príncipe De La Milicia Celestial Preside Los Nueve Coros Angélicos Quedando Ordenados De La Siguiente Manera Y Es Importante Que Ustedes Tomen Nota De Esto Porque De Estos Ángeles Nosotros Recibimos Gracias Especiales Que Daron De La Siguiente Manera El Primer Coro Presidido Por San Miguel Arcángel Es El Coro De Los Santísimos Serafines El Segundo Coro Los Sabios Querubines El Tercer Coro Los Altísimos Tronos Estos Tres Primeros Forman La Jerarquía Más Importante Que Están En Torno Al Trono De Dios Visualiza En Este Momento El Trono De Dios Y En Torno Al Trono De Dios Vamos A Dibujar Tres Círculos Concéntricos En El Primer Círculo Concéntrico Está La Primera Jerarquía Angélica Serafines Querubines Y Tronos En El Segundo Círculo Viene La Segunda Jerarquía Angélica Y Tenemos Dominaciones Principados Y Potestades Dominaciones Principados Y Potestades Y En El Tercer Círculo Concéntrico En Torno A La Santísima Trinidad Tenemos La Tercera Jerarquía Angélica Y Tenemos Las Virtudes Los Arcángeles Y Los Felicísimos Ángeles De La Guarda Porque se Les Llama Felicísimos Porque de Todos Los Nueve Coros Angélicos Los Más Felices Son Nuestros Ángeles De La Guarda Sabían Eso Saben Porque Son Los Más Felices Porque A Ellos Les Tocó Cuidar La Mejor Parte Lo Que Más Ama El Padre El Hijo Y La Santísima Trinidad A Esos Felicísimos Ángeles Les Tocó Cuidar De Nosotros Los Hijos Los Que Somos El Motivo Del Amor De Dios Entonces Los Felicísimos Ángeles De La Guarda Están En Esta Tercera Jerarquía Y Desde La Eternidad Se Les Llama Felicísimos Ángeles De La Guarda Que Están Aquí Ahorita Entre Nosotros Y Aquí Están Los Nueve Coros Angélicos Y Aquí Está San Miguel Arcángel Es La Corte De Dios La Corte Celestial Angélica Ahora Explico Las Características En Breve De Cada Uno De Ellos Y La Misión Que Cada Uno De Ellos Ejercen Sobre Nosotros Para Que Presten Mucha Atención Y Los Tengan Siempre Presentes Empiezo Por El Primer Coro Los Santísimos Serafines Los Serafines Arden De Amor Divino Delante De Dios Son Los Que Están Más Cerca Del Trono De La Santísima Trinidad Y Lo Aman Con Un Amor Seráfico Proclaman La Santidad De Dios Continuamente Le Adoran Y Le Reconocen Pero ¿Cuál Es la Misión Que Ejercen Sobre Nosotros Presten Atención Los Serafines Nos Ayudan A Nosotros A Entrar En Los Corazones Las Llamas Vivas De La Caridad Cuando Sientas Que Te Falta Amor Dile Al Coro De Los Serafines Enciendan Mis Corazones De Ardiente Amor Seráfico Para Amar A Dios Con Todo Mi Corazón Con Toda Mi Alma Con Todas Mis Fuerzas Sobre Todas Las Cosas Esa Esa La Misión Que Ejercen Sobre Nosotros Por Eso Venid Santos Serafines De Dios Y Enciendan Nuestros Corazones De Ardiente Amor Seráfico Para Que Amemos Al Señor Con Todas Nuestras Fuerzas Segundo Coro Los Querubines Esos Que Se Ven En Las Pinturas Esos Chiquitines Que Andan Por Ahí Entre Las Nubes Los Han Visto Son Los Que Más Se Pintan En Esas Pinturas Clásicas De Ángeles Siempre Aparecen Los Querubines Vean Las Características Contemplan Las Divinas Perfecciones De Dios Los Querubines Siempre Están Contemplando Todas Las Maravillas De La Santísima Trinidad Los Querubines Lo Adoran Lo Aman Lo Suplican Y Le Agradecen Por Todas Las Veces Que Tú Y Yo No Le Adoramos No Le Amamos No Le Agradecemos Y No Le Suplicamos Los Querubines Suplen Por Nosotros Nuestras Carencias En Materia De Adoración Y Agradecimiento A Dios En Que Nos Ayudan Escuchen Esto Es Bello Los Querubines Nos Ayudan A Abandonar La Senda Del Pecado Nos Ayudan A Seguir Firmes En El Camino Y En La Perfección Cristiana Cuando Sientas Que Te Empiezas A Desviar Y Te Sales De La Puerta Angosta O Del Camino Angosto Del Evangelio Para Entrar En El Camino Ancho A Quien Tienes Que Pedir Ayuda A Los Santos Querubines Y Ellos Vendrán Con Su Amor A Entrarte Nuevamente En La Senda Verdadera Tercero Los Tronos Santísimos Tronos Llevan En Si Al Señor Ellos Lo Están Portando Siempre A Todas Partes Meditan La Infinita Grandeza De La Santísima Trinidad Y No Se Cansan De Adorarle Por Su Grandeza Omnipotencia Omnipresencia Y Omnividencia Estos Tronos Angélicos Están Siempre Adorando Y Contemplando A Dios En Su Infinita Grandeza Pero ¿Cuál Es la Misión Que Ejercen Sobre Nosotros Los Tronos Infunden En Nuestros Corazones Verdadero Espíritu De Humildad Escucharon Lo Que Dije Si Te Falta Humildad A Quien Tienes Que Pedir Ayuda Al Coro De Los Tronos No Fue Lo Que Faltó Eso A Lucifer Humildad Cuando Sientas Que Te Gana La Soberbia Cuando Sientas Que Te Gana La Vanidad Pídele A San Miguel Arcángel Que Envíe Sobre Ti Al Coro De Los Tronos Para Que Te Haga Reconocer Tu Nada Delante Del Que Es Todo Y Te Hagas Pequeñito Delante De Dios No Se Les Olvida Ahora Entramos Al Segundo Círculo La Segunda Jerarquía Las Supremas Dominaciones Están Tomando Nota Verdad Porque Veo Que Están Escribiendo Eso Es Muy Bueno Porque Esta Enseñanza Tienen Que Llevársela A Sus Hijos Y A Sus Grupos Y A Sus Amigos Y Angel 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 Bíblica Y Mi Intención No Es Dar Una Cátedra Teológica De Angel ología No Sino Sembrarles A Ustedes El Apetito El Deseo Por Seguir Conociendo Los Nueve Coros Angélicos Y San Miguel Arcángel Ahora Vamos Al Segundo Círculo Jerárquico Tenemos Las Supremas Dominaciones Estos Ángeles Postrados Ante El Trono De La Santísima Trinidad Adoran Al Padre Incesantemente En Eterna Felicidad En La Tierra Las Dominaciones Defienden El Soberano Dominio De Dios Estos Ángeles Están En La Tierra Y Una Dominación Está Defendiendo Hacienda La Providencia ¿Saben Por qué? Porque Le Pertenece A Dios Y Defienden Todos Los Lugares En La Tierra Que Están Consagrados A Dios Y Si Tú Y Tu Familia Han Consagrado Tu Casa Ahí Está El Coro De Las Dominaciones Porque Reclaman Lo Que En La Tierra Por Derecho De Consagración Le Pertenece A Dios Por eso Consagren Sus Casas Bendíguenlas Y Sellenlas Con Agua Bendita Y Cuando Lleguen A Puertas Y Ventanas Pidan Al Coro De Las Dominaciones Que Sellen Puertas Y Ventanas Para Que Los Ángeles Rebeldes No Penetren En Sus Casas Amén A Quien Van A Pedir Ayuda Al Trono De Las Dominaciones Que Ejercen Sobre Nosotros Estos Ángeles Nos Ayudan Atención Aquí A Dominar Nuestros Sentidos Y Nuestras Pasiones Porque Ellos Reclaman Lo Que Le Pertenece A Dios Y Nosotros Por El Bautismo Le Pertenecemos A Dios Y Por La Confirmación Estamos Ungidos Por Eso Los Ángeles Del Trono De Las Dominaciones Están Incesantemente Luchando Para Que Tú Y Yo Le Pertenezcamos Eternamente A Dios Ahí Están Luchando Por Ti Por Mi Todo El Tiempo Nunca Nos Abandonan Saben Cuál Es El Problema Que Los Hemos Olvidado Y Siguiente Entramos Al Quinto Coro Los Gloriosos Principados Son Los Que Presiden Los Reinos Las Provincias Las Dioses Y Las Parroquias En Cada Parroquia Hay Un Ángel Y Esto También Lo Enseña San Juan María Vianey El Santo Cura De Ars Cuando Su Obispo Lo Manda Ars El Se Perdió En El Camino Y Se Encontró A Unos Niños Pastorcitos Y Les Pregunta Niños Me Pueden Orientar El Camino Que Conduce A La Parroquia De Ars Y Los Niños Le Dicen Ve Cuando El Santo Cura De Ars Escucha A Los Niños Se Apresura Y Donde Llega Al Límite Del Árbol Porque Ahí Comenzaba Su Territorio Parroquial Y Hagan De Cuenta Que Esta Línea Que Tengo Yo En Frente De Mi El Santo Cura De Ars No Se Atrevía A Dar El Paso Antes De Tocar Tierra Santa Se Postró De Bruces Pidió Permiso Al Ángel Que Custodiaba El Territorio Parroquial Como Estamos Escuchando Y Una Vez Que El Ángel Le Dio Autorización Se Puso De Pie Y Piso Y Dice Ahora Si Con Tu Ayuda Vamos A Conquistar Ars Para Jesucristo Y Lo Logro El Santo Cura De Ars El Cura Del Mundo Lo Conocen Verdad Igual Que El Padre Pío Entonces Ellos Tenían Muy Presente A Los Ángeles Del Quinto Coro Los Principados Que Ejercen En Nosotros Esto Lo Más Importante Esto Les Van Encantar A Estos Principados Gloriosos Los Debemos Tener Muy Presentes Escuchen La Misión Que Dios Les Otorgó A Ellos Sobre Nosotros Los Principados Infunden En Nuestros Corazones Espíritu De Verdadera Y Sincera Obediencia Que Significa Eso Que No Han Puesto A Trabajar Lo Suficiente Al Coro De Los Principados Cuando Tu Hijo Empiece A Resongar Y A Ponerse Rebelde Tu Por Dentro Di Invoco Al Coro De Los Principados Sobre El Corazón De Mi Hijo Para Que Le Infundan Verdadera Obediencia Y Cuando Le Digas Hijo Ve a La Tienda Te Va A Decir Si Mamá Porque Ya Los Ángeles Lo Acompañan Ya Verán Hagan La Prueba Usen A Los Ángeles El Padre Pío Lloraba De Dolor Y Dice Ustedes No Saben Lo Que Pierden Al No Poner Al Servicio A San Miguel Arcángel Y Los Nueve Coros Angélicos Ellos Son Diligentes El Problema Es Que No Los Dejamos Actuar Porque Ni Creemos Ya En Ellos Los Hemos Olvidado Y Los Tenemos En La Ignorancia Porque No Los Conocemos Por Eso Esta Charla Era Importante Y Le Pedimos Mucha Ayuda San Miguel Arcángel Para Que Ustedes Tuvieran El Conocimiento Inicial De Los Nueve Coros Angélicos Continuamos Potestades Potestades Descubren A Los Demonios Atención Cuando Las Cosas No Te Resulten Bien En Casa En El Trabajo En Tu Matrimonio En Tu Apostolado Hay De Haber Espíritus Demoníacos Invoca A Las Potestades Al Coro Angélico De Las Potestades Ellos Te Darán El Discernimiento Porque Ellos Descubren A Los Demonios Vigilan Los Márgenes Del Mundo Espiritual Con El Mundo Físico Ellos Nos Sostienen En Las Luchas Y En Los Combates Espirituales De La Vida Nos Libran Del Mal Y De La Tentación Porque Nos Dan Discernimiento Cuando Estamos Siendo Atacados Por Espíritus Infernales Las Potestades No Se Les Olvida Potestades Siete Virtudes Operadores De Toda Maravilla Las Virtudes Son Los Que Obran Los Milagros Hacen Prodigios Que Están En Los Planes De Dios Y Lo Hacen Por Nuestra Salud Las Virtudes Protegen Nuestras Almas De Las Tentaciones Del Demonio Cuando Veas A Tu Hijo Tentado Abatido Por El Demonio Pide Al Coro De Las Virtudes Que Lo Circunden Y Octavo Coro Los Arcángeles Escuchen Esto Los Arcángeles Son Nuncios Embajadores De Dios En Misiones De Gran Importancia Para El Hombre Los Arcángeles Nos Ayudan A Perseverar En El Don De La Fe A Propósito Del Año De La Fe Los Arcángeles Nos Ayudan A Perseverar En La Fe Y En Las Buenas Obras Que Dan Gloria A Dios Y Último Nuestros Felicísimos Ángeles Custodios Ángeles Custodios Que Nos Acompañan Noche Y Día Y Cuando Tú Mueras Lo Lo Primero Que Vas A Ver Será A Tu Ángel De La Guarda Y A San Miguel Arcángel Sabían Eso Cuando Tú Mueras Lo Primero Que Vas A Ver Será Tu Ángel De La Guarda Y A San Miguel Arcángel Y Si Moriste En Gracia Ellos Te Circundarán Y Ningún Espíritu Infernal Podrá Acercarse Y De Las Manos De San Miguel Y De Tu Ángel Felicísimo De La Guarda Serás Elevado Al Cielo A Las Manos De Jesús Y De María Por Toda La Eternidad Vean Esto Ejercen Sobre Nosotros Una Especial Custodia En Nuestra Vida Presente Y Después Llevarnos A La Gloria Del Cielo Depositándonos Para Siempre En Los Brazos De Jesús Y De María En Las Puertas Del Cielo Ahí Están Nuestros Felicísimos Ángeles De La Guarda Les Gustan Los Nueve Coros Angélicos Los Conocían Ya Lo Sabía Ves Kimberly Porque Decidimos Este Buen Tema Nadie Conocía De Los Nueve Coros Angélicos Pues Démosles Un Aplauso A San Miguel Y A Los Nueve Coros Para Gloria De Dios Para Gloria De Dios Para Para Entrar En Un Ambiente De Oración Les Pido Que Se Pongan De Pie Y Vamos Entrar En Oración Pon 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 Mano En El Pecho Cierra Un Momento Tus Ojos Y Digamos Todos Juntos San Miguel Arcángel Defiéndenos En El Combate Sé Nuestra Ayuda Contra La Maldad Y Las Hechanzas Del Demonio Dios Lo Domine Suplicantes Te Lo Pedimos Y Tú Príncipe De La Milicia Celestial Con El Divino Poder Arroja Al Infierno Satanás Y A Los Demás Espíritus Malignos Que Para La Perdición De Las Almas Andan Vagando Por El Mundo Amén Aunque Pase Por Quebradas Oscuras Aunque Viva Mil Momentos De Dudas Me Sigues Amando Me Sigues Amando